ANTHONY Creo que nadie me comprende Pero si eres increíble ¿Lo crees de verdad? No me hagas hablar de ese culito que tienes ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué plasta? ¿Te puedes callar? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Para ALEXANDER La vida no podía ir peor ¡Es increíble! Elliot mandó fotos mías trucadas a todo el instituto ¡Vaya pectorales! ¡Mi cuaderno! No me lo puedo creer Para su familia la vida no podía ir mejor Tengo una entrevista hoy Para una empresa de videojuegos Quizá estéis ante la nueva vicepresidenta de Long Hill Press Mañana cuando me saque el carnet Tendré lo que siempre he querido Tengo hashtag suerte Pero un día puede cambiarlo todo ¿No deberíais estar levantados? ¿Sabéis dónde están los pañales? Necesito una cuchilla, cielo ¡Mamá, fuera! ¡Lo siento! Los chicos están listos Aquí tienes Pensábamos que era raro Que te presentaras a este trabajo Porque somos jóvenes Y tú eres Mayor Tiene el careto verde ¿No es venenoso? No creo que sea venenoso Bien, soy tu examinadora Es mi novia Querrá hablar del baile de graduación No se coge el teléfono conduciendo Ese baile es importante Hola Celia ¡Suelta el móvil! ¡Ya! Me ha engañado, ¿vale? ¡Largo! Creo que no ha probado Este día está maldito Asume tu culpa esta vez ¡Ha sido ella! ¡La culpa es solo tuya! ¡Siempre igual! ¡No estoy seguro! ¡Para! Creo que hay que tener días malos Para poder disfrutar los buenos aún más De verdad, sé de esto Este día no va a poder con nosotros ¿Listos Coopers? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Romperral! ¡Qué guay! ¡Súper guay! ¿Una camisa de pirata? ¡Muy bien visto! ¡Es la caña! ¡Rueda! ¡Llamadme! ¡Aún tengo brazos! ¡Es que lo flipo! Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso No te imaginas qué día estamos teniendo ¡Ahhh! 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 ¡No te imaginas de imponerse! ¡No te imaginas de pirata!